Viajas a lo largo de la costa del Atlántico Norte. En tu jeep, estás conduciendo a través de selvas y llanuras, tomando fotografías asombrosas de la vida salvaje para tu blog. Y luego, te encuentras accidentalmente con un lugar que no está marcado en ningún mapa. Es una bahía con una costa azul. Ningún humano ha puesto un pie aquí. Has descubierto una enorme huella de una criatura desconocida en la playa. El tamaño de la huella es más de la mitad de tu vehículo. Pero, de repente, fuera del bosque tropical que bordea la playa, se escucha un rugido ensordecedor. Las palmeras se rompen cuando un monstruo desconocido sale de la jungla. Para entender qué es, volvamos al pasado. Hace cientos de millones de años, poco antes de que el enorme meteorito golpeara la Tierra, un grupo de tiranosaurios emigró a la costa del Atlántico Norte. Allí, llegaron a una enorme bahía frente al océano. Durante mucho tiempo, gracias a la protección natural de este lugar, estuvieron a salvo de todos los desastres naturales que le habían estado ocurriendo a la Tierra en ese momento. La caída de un enorme meteorito, la edad de hielo y los terremotos no molestaron mucho a los T-Rex. Pero no eran los únicos monstruos de este lugar. Un grupo de megalodones también nadó hacia la bahía por seguridad. Las criaturas más feroces de los océanos y de la Tierra se vieron obligadas a vivir en un solo lugar. Durante millones de años, estos monstruos cocinaron un enorme caldero llamado Evolución. Como resultado, apareció una nueva criatura de poder destructivo. La nueva bestia híbrida tiene lo mejor de los dos titanes antiguos. Tiranosaurus rex, con una longitud de 12 metros y un peso de aproximadamente 9 toneladas, es del tamaño de un autobús escolar. El rey de los dinosaurios tenía músculos del cuello gruesos y fuertes que podían sostener un cráneo grande y mandíbulas llenas de 60 dientes afilados. Y la gruesa cola del T-Rex ayudó a equilibrar el cuerpo. La fuerza de mordida del dino gigante alcanzó los 5.800 kilogramos. Es como si un elefante adulto se sentara sobre ti. Lo suficientemente fuerte, pero no es nada comparado con la fuerza y el tamaño del megalodón. Este tiburón alcanzó 15 metros de largo, un poco menos que un vagón de metro, y pesaba 75 toneladas. Es más que un tanque. Eso es casi 8 veces más pesado que un T-Rex. Las mandíbulas del megalodón estaban llenas con 300 dientes afilados cada uno del tamaño de una palma humana adulta. Y la fuerza de mordida de un megalodón es 6 veces más fuerte que la del T-Rex. Y aquí, estas dos bestias se vuelven una, heredando fuertes mandíbulas de megalodón, 360 dientes y un enorme cráneo de tiranosaurio. El monstruo híbrido se mueve sobre dos patas, pero tiene aletas en la espalda y la punta de la cola, y dedos palmeados. Su longitud desde la cola hasta el cráneo es de 21 metros, y su peso es de cerca de 90 toneladas. Esta es la criatura más grande de toda la historia del planeta. Después de una ballena azul, por supuesto. Dado que sobrevivió a todos los desastres naturales y no tuvo competidores en la cadena alimenticia, ha podido vivir hasta el día de hoy. Y así tienes al megalodón Rex. O tiranolodón, como quieras. Su rugido te ensordece. El monstruo viene hacia ti. Cada paso se siente como un pequeño terremoto. Presionas el pedal del acelerador, pero el automóvil no funciona. Las ruedas están atascadas en la arena. No hay otra opción. Dejas el automóvil y tomas un bote inflable con un pequeño motor del maletero. En ese momento, el tiranolodón agarra el jeep con sus mandíbulas y lo aplasta como una caja de cartón. Aplica a tu jeep una presión comparable al peso de seis elefantes adultos. El monstruo lo mastica como un chicle. Puedes escuchar sus afilados dientes cortando el metal y la goma de las ruedas. Y luego el dinosaurio escupe el auto. Mientras tanto, corres hacia el agua, enciendes el motor y navegas en el bote lo más lejos posible. El dinosaurio corre detrás de ti y salta al océano. Nada como un tiburón. Se puede ver una aleta que sobresale del agua del tamaño de un pequeño velero. Afortunadamente, el monstruo no puede alcanzarte. La velocidad del megalodón es de aproximadamente 16 kilómetros por hora. Pero ahora se ralentiza casi dos veces porque tiene patas traseras enormes. Las patas palmeadas ayudan a nadar, pero sigue siendo un gran peso. La forma física del dinosaurio no le permite acelerar demasiado. 12 kilómetros por hora es su máximo. La aleta se aleja cada vez más de ti. Pero en este momento, el motor comienza a traquetear. ¿Recuerdas que no llenaste el tanque de combustible? Esto significa que en un par de minutos te quedarás solo con un enorme depredador. No te verá porque navegaste lejos. Pero la parte de tiburón de nuestro monstruo tiene un gran sentido del olfato en el agua. No podrás escapar de su nariz. Giras el bote y te diriges a la orilla. A lo lejos, la aleta triangular nada. Tienes un amplio margen para evitar que te atrape el tiranolodón. Pero no tienes suficiente gasolina. El motor se apaga. Empiezas a remar. Pero ahora te mueves demasiado lento. El monstruo te está alcanzando inevitablemente. El gran dinosaurio emerge del agua, creando una enorme ola. Te arroja a la orilla junto con el bote. El monstruo sale del agua y corre detrás de ti. Tienes la oportunidad de salvarte porque... La velocidad del tiranolodón es de aproximadamente 16 kilómetros por hora, que es un poco más lenta que la velocidad del T-Rex. Corres y te encuentras fácilmente un refugio. Pero con el tiempo te das cuenta de que esta es una mala táctica, ya que la parte T-Rex del monstruo tiene receptores olfativos bien desarrollados. T-Rex puede olfatearte tan bien como un gato doméstico. Solo necesitas correr lo más lejos posible de esta bestia. Puedes escuchar el rugido ensordecedor del megalodón Rex detrás de ti. Los árboles se rompen. El suelo tiembla. Pero luego, de repente, todo está en silencio. El corazón del tiranolodón trabaja duro cuando bombea sangre a través del cuerpo del enorme dinosaurio. Cuando corre, el corazón trabaja aún más intensamente. Debido a esta carga, el dinosaurio tiene poca resistencia. Rápidamente se queda sin energía. Quizás esté sentado en el suelo ahora mismo recuperando el aliento. Cansado, también te detienes. No puedes escuchar los pasos del dinosaurio. El T-Rex no podía cazar dinosaurios pequeños, ya que escapaban fácilmente de él. Y su acercamiento se escucha desde lejos. Solo los grandes dinosaurios herbívoros, tan lentos como el mismo, podrían convertirse en su cena. Ahora estamos en el siglo XXI y los dinosaurios están extintos. Entonces, ¿qué come este monstruo? En este momento puedes escuchar el crujir de los árboles a unos metros de ti. A través de los arbustos y las hojas, se puede ver una gran placa triangular. Corres hacia un lado y te das cuenta de que es un verdadero estegosaurio. Parece que el periodo jurásico todavía se conserva en este pedazo de tierra. El dinosaurio herbívoro, del tamaño de un autobús, come hierba tranquilamente y hace ruido. En el otro lado, escuchas los pasos pesados del hambriento tiranolodón. El estegosaurio detecta al enemigo que se avecina. Se pone en posición de pelea. El tiranolodón se acerca. Corres de regreso a un lugar seguro y observas la batalla. El tiranolodón sale corriendo de la jungla. Gruñe, abre la enorme mandíbula y ataca al herbívoro. El estegosaurio golpea rápidamente al enemigo con su cola de púas. El tiranolodón cae a un lado. Los árboles se rompen y el suelo tiembla bajo el enorme cuerpo del monstruo. Se levanta y corre furiosamente hacia el oponente. Decides huir para ganar algo de tiempo. Llegas a la orilla, te subes al bote y remas lo más lejos posible de esta bahía. Los rugidos de dos dinosaurios gigantes provienen de la jungla. Decides navegar por la bahía y llegar a la playa con civilización. Mientras navegas, notas que de repente todo se ha vuelto silencioso. Muy silencioso. Aparecen olas en la superficie, pero no hay viento. El agua burbujea y escuchas un terrible zumbido desde las profundidades del océano. A través de la superficie azul puedes ver varios tentáculos. Son enormes y están a tu lado. Debe ser un calamar gigante o incluso un kraken. Pero luego ves que la cabeza de este monstruo es la de un tiburón. Ahora definitivamente no puedes escapar. Porque el craquelodón nada fuera del agua. Pero esta es una historia completamente diferente.